Muy buenas a todos, ya tenemos la canción de Azerbaiyán para Eurovisión 2020. Y bueno, ya van quedando muy muy poquitas canciones y tenemos muchas ganas de conocer la opción de Azerbaiyán que yo no he escuchado todavía, pero me han llegado ya comentarios, algunas valoraciones que la gente la está poniendo muy alta en su top, que dice que es un temazo. Estamos hablando de la canción Cleopatra, en este caso cantada por Samira Effendi, que en este caso solamente se ha dejado el apellido, Effendi, como nombre de artista. Vamos allá. Uy, muy 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 oriental. Se está dando un baño de oro. Tiene mucho ritmo, me está gustando. ¡Wow! Va discretita ella, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué miedo! ¿Estaba diciendo la Cleopatra? A ver, tiene muy buen ritmo la canción, está muy bien, ¿eh? Y el videoclip es un videoclip muy bien realizado. ¡Oh, Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Es hipnótico, ¿eh? El baile. Me recuerda un poco a Stupid Love, de Lady Gaga, el videoclip. Pero en negro, sin colores. ¡Wow! Pues sinceramente estoy muy contento y muy sorprendido. La verdad, me ha gustado mucho. La canción tiene... Es un temazo, sinceramente. Yo también coincido, porque, bueno, me parece que está muy bien construida, que tiene muchísima fuerza. No sé cómo la van a defender en directo, pero tiene pinta de que van a preparar y están preparando una puesta en escena espectacular. Yo qué sé, yo estoy muy contento. Me parece una canción, además, que suena muy oriental, que tiene un sonido relativo... Es muy moderna, pero tiene un sonido, una base como muy étnica también. Y eso me gusta, que muchas veces se le ha criticado a Azerbaiyán esa cosita. Y yo estoy contento. Me ha dejado muy buena sensación. Y es una canción muy, muy potente. Y viene a por todas a Azerbaiyán este año, ¿eh? Este año que está muy abierto. Un año muy abierto. Ganaron ellos. Y quizá este año pueda ocurrir más de lo mismo. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Qué es que esta canción de la Cleopatra va a tener tanta fuerza como para ganar? ¿Os gusta? Todo lo que queráis. Los comentarios. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like. Y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Randoms Fame Vlog.